Yo creo que las cosas son lindas cuando vienen directamente y te conquistan, interrumpen lo que estás haciendo porque realmente hay un mensaje que decir. Bueno, es una canción nueva que sacamos porque somos conscientes de toda esta gira que hay ahora, de llegar a ciudades nuevas, las que hace mucho tiempo que no tocamos, en las que Tropical Jesus todavía no ha podido disfrutarse el concierto, pero no deja de ser un disco que salió en el 2020, así que queríamos tener algo nuevo que estrenar y que la gente también tenga esa motivación de, wow, ha salido una canción nueva, quiero escucharla en vivo y aprendérmela. Nos parecía como divertido eso, así que decidimos agarrar una de las canciones que tenía como más o menos listas para el disco nuevo y sacarla ahora. Hicimos ese vídeo que realmente hace como un plot twist, como que da una vuelta un poco a la historia cerrada, porque nos gusta explicar y nos gusta pensar que las canciones no son siempre tan evidentes como lo que uno escucha, ¿no? Como que de pronto puede haber como algo distinto detrás y creo que el disco ayuda a dar ese giro y a darle otra dimensión a la canción, así que felices con este lanzamiento que lleva ahora mismo cumple una semana, así que a tope con eso. Ay, qué difícil una palabra, pero para mí… Hay una palabra que no sé si se utiliza en Colombia, en español se significa como gamberro, ¿no? Gamberro es como cuando te portas un poco mal, pero sin una intención muy mala, ¿no? Sino como pillo, como en un punto, como te diría, como que sabes que no está bien, intentas hacer todo lo mejor posible. Es difícil, porque no soy una persona súper metódica para componer, me gusta que sea algo libre, me gusta que venga una idea y entonces a partir de dejar lo que estaba haciendo, ¿no? Viene esa idea y estás luchando, te estás conociendo y de pronto aparcas el coche, paras el coche para apuntar la idea, grabar una nota de voz, ¿y qué quiero decir, no? Yo creo que las cosas son lindas cuando vienen directamente y te conquistan, interrumpen lo que estás haciendo porque realmente hay un mensaje que decir. Creo que es algo como instintivo y me gusta que sea así. No sé, hay como 15 años de aprendizaje y muchísimas cosas. No sé, siento que, no digo mejor o peor, pero al final he aprendido muy bien a identificar cuál es mi personalidad y soltarlo con toda la naturalidad posible en las canciones y eso creo que es algo cool, ¿no? Algo que desarrollas tu propio estilo, que consigues que la gente escuchando una frase identifique que eres tú, que ese tipo de frase lo dirías tú, que ese tipo de melodía lo harías tú. Siento que eso está cool haberlo aprendido con el tiempo y como que cada vez más siento que todo lo que hago es muy natural en ese sentido y muy poco influenciado por otras cosas y eso pues siento que le da un punto de naturalidad y de autenticidad que me gusta. No, son increíbles porque pienso que el último show en Colombia fue en el estéreo picnic, dejamos el listón súper arriba y desde entonces han pasado cosas increíbles como la colabo con Bomba Estéreo, como la colabo con Manuel Verano. Todo eso yo creo que va a hacer que haya gente nueva en el concierto de Colombia, ¿no? Que no nos conocía antes de la pandemia, que nos ha descubierto en este tiempo y que vamos a encontrarnos con ellos por primera vez y encontrarnos con toda la gente anterior después de unos años. Así que eso tiene una carga emocional e ilusionante muy importante para mí. Fue un juego con la banda como de telepatía, de intentar adivinar los números que están pensando y la primera vez que lo hicimos funcionó, adivinamos el número de todo el mundo a la vez y luego no funcionó nunca más, pero seguimos intentando porque confiamos en que algún día volverá a pasar. Hacer muchos conciertos con Latinoamérica todavía, pero eso es muy positivo porque aunque sea como intenso, es súper inspirador y la verdad es que me inspiran muchísimo los viajes por aquí. He escrito muy poco el tiempo que he estado en España encerrado, así que siento que ahora van a venir muchísimas ideas bonitas y que va a volver a abrir un disco con mucha raíz latinoamericana porque todo lo que se vive aquí es increíble e inspirador. Así que en eso estoy, en todos esos conciertos que vienen y en hacer canciones nuevas. Muchas gracias por recibirme siempre y nos vemos en el concierto del día 10, espero que vengáis, que será un día muy emotivo y no tengo ninguna duda.